Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. En este vídeo os traigo el unboxing del Blackview BV5100. Es un teléfono con certificación IP68, IP69K, que es la más alta que hay, y tiene certificación militar. Es el modelo de entrada de Blackview a estos teléfonos resistentes. Teléfonos que están hechos para aguantar presión, temperatura, agua, líquidos, polvo. Yo creo que va enfocado a un sector, pues bueno, si tiene certificación militar, más a eso. En ese sentido, gente que está en la construcción, que en cualquier momento el terminal sufre una caída, un golpe, se le moja, cualquier cosa. Algo que no aguantaría un terminal de día de hoy, ¿vale? Por así decirlo. Porque por muchas certificaciones que llevan otros terminales han caído y la verdad no era lo que esperabas. Aquí cuando lo abramos y veamos el tocho que tenemos, ya diremos si estáis convencidos de lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Evidentemente, como digo, es el modelo de entrada, por así decirlo. Luego en la página de blackview.es tenéis más modelos de estos Blackview, hay superiores, que seguramente tripliquen el potencial, las características, todo, por así decirlo, ¿vale? Pero es el terminal que podrían cederme para hacer un vídeo y yo tan contento porque por este canal nunca ha pasado un terminal de Blackview. Allí podríais encontrar también marcas como Ukitel, Umidigi, o, bueno, y son todas marcas chinas pero que son distribuidores, ¿vale? Así que ya os digo, se puede comprar en la página web, tienen asistencia en la página web allí por chat y demás. Tienen tres años de garantía de desperfecto de fábrica y te lo entregan en 24-48 horas, o sea que súper bien. Bien, dicho esto, pues bueno, vamos a ver el unboxing, vamos a ver qué es lo que trae, qué es lo que contiene, qué es a lo que hemos venido. Vamos a abrir aquí un poco, a ver, aquí lo tenemos. Y bien, lo primero que nos encontramos, a mano izquierda, es el terminal, parte superior derecha tenemos unos auriculares tipo C, que se agradece porque realmente en estos tipos de terminales se lo podrían haber ahorrado, pero bueno, aquí está. Tenemos un cargador que no suele ser tampoco de lo más grande que he visto, de 18 vatios, que se agradece también. Y un cable tipo C, que será de un metro más o menos. Y aquí tenemos el terminal. Bastante, bastante tocho, ¿eh? A la mano. No es el más largo que he visto, ¿vale? El más incómodo seguramente. Y bueno, haré un segundo vídeo donde os enseñaré la ROM, os enseñaré los marcos de pantalla, los ángulos de visión, los juegos, el sonido, el vídeo, la cámara, etc. Os voy a resumir un poco qué es lo que trae, porque tampoco es plan de teneros aquí 34 horas viendo el vídeo. Pero os voy a resumir. La pantalla es 5,7 pulgadas, LCD IPS. Tenemos una pantalla HD+, de 18 novenos. Tenemos un peso de 275 gramos. Tenemos 77,7 milímetros de ancho. 159,4 de largo. Y 13,7, ojo, ¿eh? Porque estamos siempre en la media de 6, 7, 8. Ahí estamos. Pero tiene 13. Está fabricado en plástico, recubierto de goma, marcos de aluminio. Un aluminio que me recuerda a los primeros iPhone 4 o 5. Está bastante bien conseguido, está muy bien. Y ahora pasaremos a ver un poquito lo que son los botones y demás. Tiene un Helio A25. Es el primer Helio que pruebo o que probaré, por así decirlo. Octa-core, 4 GB de RAM. Este es el modelo de 128. Da 94.000 puntos de Antutu. Que, bueno, he visto terminales con menos potencia a día de hoy y recién sacados. Que ya traiga esto, por lo menos se va a mover con soltura. Tiene 5580 miliamperios, lo cual hace que pese un poco. Pero, bueno, tiene pinta de que la batería va a durar por lo menos dos días. Cámaras. Trae, bueno, la selfie trae una cámara 13 megapíxel. Focal 2.2, firmada por Sony. La trasera también es firmada por Sony de 16 megapíxel. Y, bueno, las otras son de apoyo, ¿no? En ese sentido, para el tema del desenfoque y demás. Esto ya lo veremos con más profundidad. Ya os digo, de momento es lo más destacable. Parte inferior. Puerto micro... O sea, tipo C, perdón. En el canto izquierdo tenemos un botón personalizado para poner la acción que queramos. Aquí tenemos el slot de tarjeta y de la compañía SIM. Tenemos dobles flash LED. O sea, esto tendré que probarlo porque es la primera vez que veo un terminal con dos LED por separado. Entiendo que tendrá más potencia en ese sentido. O quiero llegar a entenderlo según el uso que tiene. Parte derecha. Volumen alto, volumen menos. O volumen bajo. Botón de power. Y me ha sorprendido que traiga huyada dactilar. Podrían haberse ahorrado porque a lo mejor con un reconocimiento facial y un bloqueo, un pin, un patrón. Iban a lo mejor más que chuta. Pero bueno, mira, la han puesto y se agradece. Luego por la parte trasera os digo cuatro lentes. La marca, el serigrafiado de Blackview. Y tiene unos enganches aquí que entiendo que se le podrá meter alguna correa. Tenerlo en el lateral de la correa del pantalón. A modo ya me da igual llevarlo sin funda. Lo pongo aquí en mi lado. Me da igual los golpes que se lleven porque tiene pinta de que lo va a resistir todo. Está muy bien, ya os digo. Me ha sorprendido bastante el diseño. Por la verdad es que en plan planito el aluminio y todo está súper bien conseguido. Esquinas de goma. ¿Vale? Tiene pinta de que resistiría bastantes golpes. Evidentemente no voy a probar tirarlo. Y bueno, ahora que estoy trabajando en mi trabajo. Evidentemente hay bastante polvo, hay bastante agua, hay bastantes cosas. Estaría bien en ese sentido ver la resistencia que tendría si fuese como uso personal. Evidentemente. Seguramente lo aguante todo. Estoy convencido de que lo aguantaría todo. Y ya os digo. Tiene pinta de... Ya os digo. Está muy bien conseguido todo. Es la primera vez que tengo un terminal así. Y está. Es dentro de la gama que es. ¿Vale? Que está hecho evidentemente para un sector determinado de usuarios para el tema de golpes y demás. De hecho también he visto en los comentarios gente que la ha comprado para móvil el día a día. Gente que por ejemplo tiene niños. Oye pues me he comprado el terminal porque tengo al chiquillo. Le dejo el móvil y está harto de caerse. Y ahí está. Lo cual entiendo viendo las reseñas de que será un terminal que a día de hoy aguanta. O sea con 94.000 puntos de Android que esto ya sabéis que nunca es fiable. Pero tiene pinta de... Vídeos que he visto por ahí se mueven con bastante soltura. Y las características no es que sean malas. Evidentemente yo a día de hoy está descatalogado. No se puede comprar. Como digo hay versiones superiores. No he visto sus hermanos. Que procesadores llevarán. No sé si este al salir de entrada tenía el Helio A25. Y luego habría otros que tenerán Snapdragon y demás. Pero imaginaros esto. ¿Vale? Para gente que está en construcción o trabajos así peligrosillos. Con aguas, residuos y demás. Que le pongas un Snapdragon tocho. Y cumpla a día de hoy. Y te da igual lo que es. Oye porque lo llevo en un bolsito. De una bandolera. Y no le veo en el pantalón y tal y cual. Y le da igual el grosor. Que bueno ya os digo. Yo lo he tenido en el pantalón. Y tampoco lo veo una exageración. A día de hoy he visto terminales que son más o menos ahí tirando tirando de grosor. Y me llama mucho la atención. Me llama muchísimo la atención. Así que ya os digo. Muy contento al ser el primer vídeo que tengo de Blackview. Y bueno ya os digo. Iremos haciendo un pequeño análisis en estos días. De cómo se ha comportado. Jugando a juegos. Enseñando los ángulos de visión. El sonido y demás. Y bueno. Espero que os haya gustado. Una marca que conocía. Pero desconocía en el uso. Que es lo que ofrecía. Siempre de oídas. Lo está escuchando. Como otras marcas y demás que no han pasado en el canal. Como por ejemplo. Oppo y demás. Entonces. Han sido terminales que no han llegado al canal. Y oye. Me ha hecho bastante ilusión en ese sentido. ¿Vale? Son marcas que por ejemplo. Le pasa como Kitel o Midigi. Yo siempre lo he escuchado. Son marcas chinas. Marcas que lo he visto en el spray. He visto en muchísimas tiendas. Pero nunca ha tenido. Esa cosita de poder probarlo en el canal. Entonces. Se agradece ¿no? El poder tenerlos y probarlos. Y ya os digo. Estéticamente. Es bonito dentro de. Para lo que está hecho el teléfono. Está muy bien. Hay terminales que yo veo. Por ejemplo. En tiendas que digo. Es que son feos. Pero feos. 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 Y ya os digo. Aquí está todo. La pantalla metida dentro del marco. Para proteger también. Más si se puede ¿no? Cualquier golpe. Está todo muy bien reforzado. Esquinas de coma por todos lados. Me recuerda a las típicas fundas ¿no? Que ya vienen con el. Con esta cosita por aquí. Sobresaliendo. Por si cae de esquina. Y viene implementado. Es que vamos. Que no se puede sacar. Que está ahí cogido con tornillo y todo. Y ya os digo. Muy premium el tema este del. Del aluminio. Pues también para la función que quieras poner. No sé. No lo voy a encender. Os lo voy a dejar para el segundo vídeo. Espero que. Que. Os haya gustado el unboxing. Espero que os haya gustado. Y bueno. Me decís en los comentarios. Oye pues. Sube a ver que tal. Porque he visto que la ROM que trae. Hago un poco de spoiler. Viene. Muy limpia. Muy rollo. OSP. Muy rollo. Pixel. Entre comillas ¿no? Limpia de todo. Y entonces. Entre eso. La potencia. No tiene mal procesador. Y. Tiene. Tiene pinta de ir bien. Así que. Tengo curiosidad. Si vosotros tenéis curiosidad. De saber cómo va. Y subir un vídeo. Pues oye. Me lo dejáis en los comentarios. Aunque igualmente. Voy a seguir un segundo vídeo. Porque os digo. Me ha gustado. Y. Y espero que. De tan pocos vídeos que había. En español. De este terminal. Oye. Pues si puedo aportar mi granito de arena. Y decir cómo va. Por si alguien se lo está pensando. O alguien. O lo quiere comprar de segunda mano. Porque ya está descatalogado. O. O. Cualquier cosa. ¿No? Pues oye. O marcas superiores. ¿No? Yo ya es que Blackview. No la conozco. Y. Quiero. Saber más o menos cómo va. Oye. Mira. Aquí está. Y yo de momento. Mis primeras impresiones son de 10. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima.